Julián Denaro, buenos días Buenos días Martín Bueno, ayer estaba leyendo una frase en un artículo que me gustó mucho que no tienen historia, lo que es una repetición a ellos les parece una novedad y justo en esta semana que estamos en la semana aniversario del 16 de septiembre de 1955 un triste aniversario porque fue el derrotamiento de un periodo comandado por el presidente Perón que transformó un país que era solamente proveedor de materias primas e insumos al exterior y tributario de empréstitos solo concertados para el despilfarro y la dependencia financiera lo había transformado en un país industrial, tecnológico, científico, marítimo, aéreo, sin deuda externa y con una participación de la clase trabajadora en el 50% del producto total por eso el 16 de junio de 1955 hoy se tocó ese tema con mucho detalle interesante en el programa de hoy algunos detalles que bueno, que por ahí no voy a transcurrir en eso porque me interesa más lo político y lo económico bueno, lo que decían las bombas y los aviones Julián, ¿cómo ves esta iniciativa de enfriar la economía que declara la masa? No, 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 nunca es enfriar la economía una solución porque digamos lo que diría la propuesta ortodoxa es que una de las maneras de bajar la inflación es enfriar la economía enfriar la economía significa bajar el nivel de actividad entonces se aplaca, se disminuye el nivel de demanda entonces como hay menos demanda entonces hay menos empuje a los precios hacia el alta es decir, las empresas no pueden subir los precios porque la gente no tiene plata y justamente eso es el problema es decir, aplacar la inflación aumentando la pobreza naturalmente en un país que tiene una pobreza de cerca del 40% que venimos de la destrucción del poder adquisitivo como recién lo decía Varadel y como nosotros nos venimos contando hace mucho tiempo que fue durante el periodo de Macri que después no se pudo recuperar que bajó, digamos, salario mínimo contra canasta básica bajó a la tercera parte de lo que era antes entonces, bueno, en este estado de cosas y con la necesidad imperiosa de recuperar el poder adquisitivo de las mayorías es imposible pensar que estos mecanismos ortodoxos van a generar primero un resultado que va a gustar a la sociedad y por otro lado, que va a ser efectivo porque los mecanismos de generación de inflación son múltiples y están todos muy agitados ¿por qué? porque justamente lo que quieren hacer es debilitar las posibilidades de que el partido, de que el movimiento peronista de que el movimiento nacional, popular, industrializador genere, o sea, continúe en el poder entonces ellos quieren volver con los mandatos de la libertad la ortodoxia y todas esas mentiras que son serviles a los poderes concentrados pero cuando vos decís ellos estás refiriéndote, digamos, a los enemigos de la patria pero, ¿cuál es tu interpretación de lo que plantea Maza? calmar las expectativas inflacionarias y, o sea, devaluatorias e inflacionarias que van de la mano a través de mensajes que intentan generar una expectativa de que ya no va a haber un incremento del precio del dólar y de la inflación entonces, como que acordando con el Fondo Monetario Internacional a través de pautas ortodoxas entonces esto se traduciría en una calma en una desaceleración de la inflación y entonces tratar de generar de ese modo una mayor previsibilidad una mayor confiabilidad para que el sendero del crecimiento económico y de generación de empleo continúe lo cual es cierto que ha ocurrido una recuperación de la actividad y del empleo pero lo que sí ha coexistido de manera muy triste es que el poder adquisitivo de los ingresos ha disminuido notablemente frente a una inflación que ha ascendido muy por encima de los niveles previstos por el presupuesto y por los planes económicos por parte del gobierno entonces yo creo que los enunciados de Massa tendrían que ver con producir esta suerte de sensación de confianza en que los precios no seguirán su tendencia alcista bueno si logra si logra cobrar impuestos a esos 100 mil millones de pesos argentinos que están en Estados Unidos si como parece Castañeto Reposo aprietan las las tuercas desde la AFIP para parar todo el choreo que hay y toda la la fuga que hay con las exportaciones y demás puede ser que haya un poco de equilibrio pero la idea de otros compañeros es calentar la economía no enfriarla si naturalmente en este momento Argentina viene de un impulso de recuperación de actividad y de recuperación de empleo que de ninguna manera como acertadamente decís Martín coincido totalmente coincidimos todos digamos que vemos la economía que entendemos la economía de esta forma después de la enorme destrucción que se produjo de la instalación del modelo neoliberal durante el gobierno de Macri y luego con la destrucción mundial ocurrida en consecuencia de la pandemia lo que necesitamos es recuperar actividad recuperar empleo y generar inclusión social por el lado del trabajo por el lado de la producción y por supuesto que los peronistas sacamos del medio cualquier pensamiento ortodoxo y claro para generar una confiabilidad una estabilidad en los términos que estábamos hablando que tienen que ver con causas inflacionarias me parece que el punto de aumentar las reservas de las reservas internacionales del Banco Central a través de cobrar impuestos a los que han fugado y también como se está enunciando que hay un proyecto de ley para que jueces fiscales y el resto de los funcionarios del Poder Judicial paguen impuestos a las ganancias eso representaría según los cálculos hechos cerca de 240.000 millones de pesos que equivalen haciendo el cálculo aproximado con el dólar oficial a más de 1500 millones de dólares o ponerle 1500 más de 1000 millones de dólares entonces eso equivale a una recaudación que es más o menos lo que fue el aporte extraordinario solidario y todo eso de las grandes fortunas que obviamente nosotros siempre dijimos que eso habría que transformar un impuesto que se pague siempre y eso sería un enorme monto de dinero que podría sostener un superávit fiscal más que el déficit genera superávit porque además está en línea con lo que vos estabas recordando Martín que tenemos esta ley presentada por el Frente de Todos que es la ley de crear el fondo para pagarle al fondo cobrándole impuestos a en realidad son más de 400.000 millones de dólares argentinos en el exterior o sea que en realidad es para pagarle 10 veces al fondo monetario internacional pero cobrando impuestos a lo que se reconoce como no declarado y que no pagó impuestos ya aparentemente se encontraron más de 100.000 millones de dólares eso alcanzaría suficientemente como para generar un ingreso enorme de divisas a la cerca del Banco Central de manera de asegurar una estabilidad cambiaria que es indudablemente super necesaria porque fue la principal causa inflacionaria diría de los últimos 40 años entonces eso que es generar una estabilidad cambiaria que en este momento no necesita ser modificada porque el dólar está como dijimos durante varias semanas el dólar está en niveles en términos de ellos en palabras de ellos competitivo entonces sostenerlo de esta forma lo que haría es justamente calmar la principal causa inflacionaria y incrementar las reservas de una manera justa es decir cobrándole a los que no declararon y no pagaron impuestos sería una herramienta por supuesto que bienvenida porque generaría además algo que satisface una demanda que venimos haciendo el pueblo que venimos haciendo desde hace mucho justamente por la enorme cantidad de dinero fugado por parte de los sectores más ricos del país Julián muchísimas gracias que tengas lindo feliz Juan Domingo la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede que venimos sin que venimos no se puede las que venimos a la mañana de los sectores